Disfrutar todo en familia es más fácil cuando mamá está a cargo. Como esa cena que junta a todos para saborear de unas ricas pechuguitas. O la maratón de películas a la que le pone su toque con unos deliciosos nuggets. Y es que cuando mamá confía en los productos 100% cocinados de Pollo Rey, cuidar a la familia es más fácil y práctico. Solo calienta y sirve. Productos 100% cocinados de Pollo Rey. Confianza desde su origen. ¡Gracias!